Bootstrappers Bootstrappers Vamos a empezar en posición de sentadilla cogiéndonos la punta del pie y vamos a subir la cadera lo más alto que podamos que vamos bien de flexibilidad podemos estirar las rodillas si vamos super bien podemos hacerlo con la espalda recta si nos cuesta un poquito más me quedo con las rodillas un poquito flexionadas mientras que nos tire los isquios cada uno lo que pueda como suelen ser varias repeticiones conforme vamos calentando podemos exigir un poquito más el movimiento simplemente si estamos fríos tenemos que llevar cuidado